Sandy Papo, ¿cómo andas? ¿Qué pasó Sandy? Bien, 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 ¿cómo que te digo? Emocionadísimo, porque vamos ya para la Quinta Vergara a brincar y bailar con toda la gente. Hey Sandy, ¿qué pasó? ¿De dónde proviene eso? Bueno, es su híner nativo de Sandy Papo, de República Dominicana. ¿Qué esperan de la Quinta Vergara hoy día? No sé, da un poquito de miedo por el monstruo, pero la gente se ha comportado muy bien con nosotros hasta ahora y creo que van a brincar y van a bailar. Bueno, ahora, después de esto, ¿qué proyectos tienen para el año? ¿Están promocionando lo último de ustedes? No, claro, sí, se está pensando en filmar una película, un productor venezolano está interesado en filmar una película de la vida de Sandy Papo. Estamos grabando la tercera producción y, ¿qué te digo? Con Vía hacia el Futuro también tenemos una gira, se está planeando una gira por toda Europa, Suiza, Italia, Francia y España, donde hemos sido número uno por mes y medio. Bueno, nosotros le agradecemos, Papo, 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 por favor, lo queremos a los dos, ¿ah? Bueno, en este momento son los dos, ustedes pueden ver los fans, cómo los acosan, pero bueno, esperame un poco, esperame un poco, cortalo un poquito. Ok. Sandy Papo, ahí están las cámaras de La Pasión por la Música, ¿se acuerdan? Papo, a ti se te olvidó La Pasión por la Música, ¿verdad? No, no, La Pasión por la Música, esto lo llevo ahí, yo creo. Vamos, ahí están las cámaras, un saludo a La Pasión por la Música. Bueno, de parte de Sandy, un saludo a toda la gente que está viendo La Pasión por la Música. Gracias, y mucha, mucha, mucha suerte en la quinta, Sandy. Bueno, gracias a ti, gracias a todo el mundo, le quiero mucho. Sandy de La Hoya, ok. Papo del Caldero. Papo del Caldero. Oye, a ver, a ver, cántelo un poco, a ver. Es hora de bailar. No, 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 funciona, funciona bien, funciona bien. Sí, está bien. ¿Les gusta a la gente acá lo que hacen los muchachos, o no? ¿Les gusta o no? Sí. Más o menos, no más. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. No, les vamos a dar un aplauso a nuestros amigos Sandy y Papo, que están acá, en La Pasión por la Música. Cuéntenme, háblenme un poco del último disco que ustedes, ¿cómo está? ¿Bien? Bueno, sí, acá me ha dado muy bien, pero ahora tenemos...